No sé con quién andas Si es tu novio me da igual Me fui acercando un poco a ti Y me dije sin parpadear Que bien se le ve el blue jean Sin pensarlo di un paso más Y en las tripas veces me nadaron Cuando al fin supe tu nombre Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Con botella en mano No podré olvidar La cita del azar A qué te dedicas cuando no estás Divirtiéndote en algún bar Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar Rezó para conseguirme alguien como tú Dobló esta puesta mi corazón Cuando ahí tu sintonizón Me invitaste a bailar Una banda empezó a tocar Una banda empezó a tocar Y al oído me dijiste Que aquella canción me dedicabas Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Con botella y mano No podré olvidar La cita del azar Y se nos hizo eterno aquel momento Celebrando el encuentro de dos náufragos A orillas de la pasión Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Con botella y mano No podré olvidar La cita del azar Llegó a mis ojos como un ciclo Tu mirada desde el rincón Me mirabas desde el rincón Me mirabas desde el rincón La cita del azar Enverte 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 Loca Anvire Por Check La cita del Maz